Coño, está claro, tu rima es mala Me toca competir contra el jodido Che Guevara Coño, está claro, yo me follo tu cara Sí, 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 yo soy el Che Guevara El militar que va a reventar mil balas en tu puta cara Cosas que te puedes comparar, mejor dispara Mejor vente, dime cuántas veces vas a hacer, mamá Si sueno hardcore, ¿qué puedo joder? Viene mi impacto, tú quieres joder Pero yo sueno muy pasto Coño, está claro, yo voy sobrado Y a Fidel con mi nivel yo le castro Oh, 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 la más bella Mira quién de los dos es el que tiene las estrellas Cosas que voy contando, barras, blanca, roja La roja de tu regla, la blanca es de farlopa La blanca es de farlopa, quítate la ropa Tú por una de esas, coño, a mí ni me tocas Hijo de puta, sí ya sabes que te gano Tú, Norteamérica y un misil norcoreano Oh, 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 el misil norcoreano El que mata a los ciudadanos De hambre, hermano, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Rapeas como una mierda y te crees que eres mejor que yo Vamos, vamos y compara No puedes joder, hijo de puta Si ya va a llegar mi pala Oh, coño, si no mueren de hambre Y tú morirías de hambre Si comer pollas no engordara Es que comer pollas no engorda, ¿sabes? Eh, eh, las he comido a pares Tú que sabes que vas a contarme a mí Vas a decir de mí Vas a contar mi historia Si tú te crees en sí Oh, sí, MC Normal que lo apriete Este cabrón ha salido de Ana y los siete Coño, hijo de puta Si normal que apriete Y mascleta de pollas en tu ojete Oh, oh, oh Mascleta de pollas Vas a explotar Normal, estoy de estrolla Voy a cogerte mil veces Te voy a violar Es como quieres competir conmigo Normal, esto es un solar El tío va rapeando así Hijo de puta Yo vengo con Frenesí Vas haciendo el tonto ¿Y qué dices tú? El público no tiene complejo de caillú Oh, oh, normal y me imita En tu culo explota Es lo que viene normal Te lo explico, Artiza Luego vamos fuera Y te doy otra paliza Oh, sí Que no me das perezas Al Choppi De un Chompi Le chapo la boca Y le dejo hechos piezas Oh, que no bajo mi careza Hijo de puta A beber con cerveza Ok, 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 ok ¿Qué dice el jurado? Forte, Choppi Choppi, fuerte Tres, dos, uno Choppi, fuerte Tres, dos, uno Choppi